Hacemos nuestra actividad de los colores, ¿te acuerdas que te di un dibujo así? Ahora mira, vamos a hacer el mismo dibujo, vamos a ocupar nuestras tijeras, pero ahora mira, el cabello es de ladito. Entonces, con ayuda de mamá, acuérdate, abro y cierro, abro y cierro. Con ayuda de mamá, que nos esté supervisando, vamos a cortarle el cabello a nuestro muñeco, así. ¿Cómo nos queda? Trabajamos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos y cerramos. Listo, mira, así te tiene que quedar. ¿Listo?